Las mujeres oficiales, suboficiales y personal no uniformado que pertenecemos al Ejército Nacional trabajamos por la defensa, la prevención y la protección de los derechos de las mujeres. Nosotras debemos aprender a querernos, a valorarnos y a saber que somos únicas y especiales. El Ejército Nacional ha diseñado políticas, programas y estrategias encaminadas en prevenir la violencia basada en género y la promoción de factores protectores que promuevan el reconocimiento de los derechos y deberes de la mujer. Mariana y yo queremos darle un mensaje a todas las mujeres para que se quieran, se respeten y se valoren, para que denuncien todos los maltratos, no lo permitas, no hagas tratos con los maltratos, siempre perderás. Durante el 2015, la Fuerza ha capacitado 8.148 oficiales, suboficiales y soldados en temas de violencia de género, violencia sexual y prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Mujer, toma el control de tu vida. Recuerda que en el proceso de la violencia, los ataques serán más fuertes, más frecuentes, más intensos. No te quedes callada, denuncia. Para tal fin, la Jefatura de Familia y Bienestar Social, Jefatura Jurídica Integral, Dirección de Sanidad y el Observatorio de la Mujer de la Escuela Militar de Cadetes han trabajado articuladamente para generar una cultura de buen trato como herramienta fundamental en la dignificación humana. La Fuerza promueve que la mujer tenga un rol activo para su movilización en los diferentes contextos, donde es ella un eje estructural en la toma de decisiones y en la oportunidad para cambiar situaciones maltratantes a fin de conseguir una mejor calidad de vida. Tú vales mucho, date valor. Los héroes en Colombia están vestidos de honor.